Soy Aina de Santa María, una chica de 22 años a la que le gusta exprimir cada segundo, dejando a un lado los miedos para descubrir nuevos retos. Soy una chica a la que le encanta sonreír, sonríe, sonríe cada minuto, cada hora. Ahora, aparta lo que se oscurezca y no te deja avanzar. Recuerda que vida, vida solo hay una, ya que vivirla, creando tu camino. Vive, sueña. Vive como si mañana acabas de todo y sueñas como un niño. Soy Miss World Cantabria 2018, Aina de Santa María. Estudio Psicología porque tengo la vocación de ayudar a los demás. Y gracias a Miss World Spain, he podido crear mi proyecto social. Qué bonito es ser diferente, con el que espero inspirar a ser únicos, a sentir, a respetarnos y amarnos, sin importar lo que puedan decir por ir a contracorriente.